Música Hey que pasa gente soy Frey y estamos en un nuevo video de Chatruled Y pues en esta ocasión vengo acompañado, bueno en la primera ocasión de estos videos vengo acompañado con mi amigo The War of the Clan Que pasa gente? Y pues vamos a comenzar, dale pica al Start, a ver que nos encontramos Por aquí, por estas, eh, hola, hola Yo soy Hulk Hola, como estas? Vivo mágico Podrías saludar aquí, es que, eh, si, 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 uh, bueno pues, o sea, oiga, oiga, estamos haciendo un video para, para Youtube Y podrías decir hola a nuestros amigos Parales el dedo a todos, mandalos a, a comer Si! Si quieres ver este video, lo vamos a subir mañana, el canal se llama Freque Game Con doble E, Freque Y eso es todo Le das like al video wey Nomás porque te saliste es tu Adiós 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 ¿Qué? Ya dijimos amigos No No Quítalo Hola 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 Bimbo, bimbo Ey, hola Esperate Podrías, estamos haciendo un video para Youtube Podrías decir hola a la cámara Hola Primeramente, ¿Cuántos años tienes? 17 No, no, no Tú tienes como unos 12 No 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 Güey, la voz te engaña wey Sí, la voz te engaña Tú hablas como un niño chiquito Tienes 14 o 13 14 Oh Estás de mi edad y eso que yo mido un metro y fe y ahí tengo 14 Ah, por un año Por un año lo más que me ganas wey A ver, ¿Cómo te llamas? Ulises Ulises A ver Ulises, el canal se llama Freak Game con doble E Ahí te lo va a poner mi amigo para que veas, veas tu, es si le des like y si tienes chance te suscribas Vale Arre Arre pues Le da like porque saliste tú, saliste tú, que diga Apunt, gay, le pusiste con n wey Claro Eh, el canal se llama Freak, Freak Game, pero le puse gané porque me equivoqué, es grey, game Arre pues, ya le tomé foto Arre pues, ya le tomé foto Ah, ok Adiós Ok, adiós, saludos desde México ¿Qué? ¿Cómo hacemos también? Hola ¿Cómo? Tú eres el puto, tú eres el jodido, tú eres el jodido Tú Escribe hola para las cámaras, estamos haciendo un video de YouTube, ¿podrías escribir hola? Bueno, 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 ¿cómo te da? El canal se llama Freak Game para que te suscribas y de pasada le des un like que no cuesta nada Y pues, si te gustan los videos, suscríbete, ¿vale? Hola Pfff Esos bíceps me gustan Si, yeah Mmm, mmm, yeah Mmm, yeah Hola Un bíceps Oh, hombre Hola 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 Grata Primero Grata 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 Te voy a poner carnal AH AHI VA EL CANAL Wey en los audífonos Como cuantos años tienes wey Yo tambien tengo wey, biceps, guasha Porque no tengo tantos mira Mira Apunta el canal wey para que no se te pierda No que asco Oh no No que Ah es eso wey no Que mal Quítalo 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 No 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 hagas eso No te sacudas Oh el chapo El chapo es mal No me entro los audífonos wey no me entro Los tambien Que se cae dentro Con razón se me quedo pegado wey El de los audífonos wey de auriculares Corazón no me trabamos los audífonos Mira los tengo separados Oh Hola Hey hola 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 Hey chaval chaval Hola chaval Que pasa hey Nos podrias dar Me podrias dar Like a nuestro canal de Youtube Podrias dar Un hola de la compañera Un hola de la compañera ¿Mande? ¿Escuchan bien? Si, si los escucho bien ¿Escuchan? Si, los escucho bien ¿Cuántos años tiene aquí? ¿Cuántos años tiene aquí? Yo tengo 14 y él tiene 13 Yo tengo 14 ¿Con quién? Y en México Pues vivimos en México Vimos en México Vimos en México Ah, está bien, está bien Ah, está bien, está bien ¿Y por qué te mudaste a España? ¿Por qué te mudaste a España? ¿Dónde? Allí, vivo en México ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí vivimos No, de aquí nacimos No, no hay dinero para irnos para otra parte No, no hay dinero para irnos para otra parte ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es allí? Ah, ok Son las... Son las... Son las 10... 11 p.m. 11 p.m. 11 p.m. Buenas noches Son las 7 de la mañana ¿Las 7? ¿Las 7 de la mañana? ¿Las 7? ¿Las 7 de la mañana? ¿Las 7 de la mañana? Eh... 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 Estamos haciendo... Estamos haciendo... Un video para... Youtube Y quiero que... Que nos... Que los salude a todos los suscriptores Para... Poder... Saber... Lo de los... Cochinadas... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les diré? Chuy, dile Si les podrías decir hola a todos nuestros suscriptores Hola a todos... Hola a todos los suscriptores Ah, todo bien ¡Gracias! 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 ¡Todos los suscriptores! ¡Hala a todos! Eh... ¡Salud! ¡Salud! Bueno pues... Si... Si... Si queréis darle like al video Pues... Aquí se lo voy a dejar abajo El... 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 Si... 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 Ok... Ya casi... Ok... Ya casi... ¿Quieres mandarle saludos a alguien aquí en el video? Mandarle saludos a alguien aquí en el video No... No te vayas... Madre... No te vayas... Espera... Apuntalo... Espera que lo voy a apuntar, no lo quites Ok... 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 Espera... Pero yo pongo eso en el YouTube y sale el video Si... 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 Hablando yo... No es directo... Es... Es... No es directo... Probablemente lo subamos para mañana Subamos para... Espera... No lo quites... Bueno... Ok... Bueno... Ok... Si no le sale... El de... Frank Game... Póngale... Filtro... Arriba y de... Y le pone canal... O si no donde... El segundo canal... Se llama... WordArt Clan... Le pone canales... Y ahí le va a salir el de Frank Game... Pa' que me entiendas... Ya está... Ya está... Ya la punta... Ok... ¡Ah! ¡Una rama! ¡Ah! ¡Una rama! ¡Qué pedo! ¡Ah! 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 Ok... El de WordArt de Frank... Es... 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 Es una imagen de Minecraft... O sea... De un mono en cubitos... Es una imagen de Minecraft... O sea... Bueno... Yo lo apuntaba... Ya lo buscan a él yo en YouTube... Ok... ¿Eso? Ojo... Ojo... Eh... Vale... Bueno... Espero... Yo no le doy a like... Ok... Espero les haya gustado... Platicar con nosotros... Y... Nos vemos... Ok... Vale... Adiós... ¡Viva España! ¡Hola! 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 Bueno... Es la conversación más larga que hemos tenido... Y... Me gustó la gente... Gente muy... ¡Hola! Nos va a pasar... ¡Ey, hola! Un poco de lag tenemos en la cámara... ¡Hola! ¡Ey, hola! ¡Oh, musculoso! Bueno... Espero les haya gustado el video... Es todo... Para el video de Fred Kane... Espero les haya gustado las conversaciones... Que tuvimos con la gente... Y el luchador... Que... Estaba muy musculoso... Por cierto... Y pues... Espero les haya gustado... Denle like a los canales... Espérate... Y... Vamos a pasar saludos... Un saludo para el fortachón... De la máscara... Otro saludo... Para... Para los de España... Para los de España... El vato chaval ese... Que brindó por nosotros... Y... Y... Unos... Saludos para los vatos... Para los otros vatos... Que nos encontramos... Agarrándose el gusanito... Algo... Gusanito... Bueno... Puedes ir a los fortachones... También que salían ahí... A los mamados... Y pues... Espero les haya gustado el video... Habrá más de Omegle... Chatroulette... Y Minecraft... En el canal... Vlog... No sé cuándo vaya a subir... Pero... Espero les haya gustado... Y... Adiós... Chao...